¡Suscríbete al canal! Y hablamos de cefalea justo después de la selección de espacios, así que vino al tanto. Bueno, gracias Adriana. Quería preguntarte, el cargo ocupás de directora de Personas Adultas y Mayores es un espacio nuevo dentro de la estructura gubernamental. ¿Qué llevó a constituirlo y qué dificultades te presenta? También tiene ventajas seguramente empezar con un organismo, pero para el diseño de sus políticas y qué trasfondo tiene en una sociedad donde el segmento de personas mayores es cada vez más grande. Sí, la dirección de personas adultas y mayores aparece por primera vez en el organigrama del Ministerio de Salud de Nación el año pasado. Esto la verdad que es una oportunidad enorme y es un gran desafío porque además coincide con el diseño del envejecimiento saludable impulsado por la Organización Mundial de la Salud y ratificado por Naciones Unidas. Pero además esta dirección era absolutamente imprescindible. Todo organigrama debe responder a una necesidad del contexto de la población de ese momento. Y nosotros vivimos en una Argentina claramente envejecida, con más del 15% de personas de 60 años y más, que no tenía una respuesta justamente cuando se hablaba del tema de la salud de las personas mayores. Y cuando hablamos de salud, hablamos de todas las dimensiones de una persona. De las dimensiones biológicas, de las psicológicas, de las sociales, de las culturales. Así que era un espacio absolutamente necesario. Antes de la aparición de la dirección, no había un organismo rector. Es decir, estaba el Ministerio de Desarrollo Social con DINAPAM o la Obra Social PAMI. Pero digamos que a nivel nacional, para la definición de políticas públicas para este sector vinculadas a la salud, no había ningún organismo dentro del Ministerio de Salud. Hola Adriana, ¿qué tal? Hola Cari. Y contame cómo fue empezar una gestión nueva, un organismo nuevo y que aparezca la pandemia. Bueno, ahí la verdad que fue un desafío enorme, enorme, que compartimos Carina, vamos a decirlo, con gran esfuerzo, recién empezando a diagramar una planificación, pensando en todos estos desafíos y de pronto la pandemia puso en la cresta de la ola y el mayor impacto en el mundo en las personas mayores. Y las dejó visibles porque siempre decimos que para las políticas públicas uno de los principales objetivos es visibilizar esta gran cantidad de personas mayores que muchas veces no están priorizadas en las agendas. La mayoría de las veces, no están priorizadas en las agendas de las políticas públicas. Y el COVID vino a exponerlas de la peor forma porque fue un grupo que además, afectado por la pandemia, en esta intención por resguardarlas, prevenir la enfermedad, muchas veces se vulneraron los derechos de las personas mayores. Así que en esta planificación, obviamente, hubo que trabajar rápidamente. Pusimos el foco en el tema de residencias de personas mayores, que en la Argentina es un tema pendiente. Sabemos que más de la mitad de las residencias de personas mayores en Argentina están sin habilitar, por ende sin fiscalizar. Y ahí claramente estamos diciendo que no se han garantizado los derechos de esas personas mayores. Así que rápidamente nos pusimos a trabajar en la construcción de una norma nacional que regule este tipo de residencias. ¿Aquí tiene la gana cuando se veían esas imágenes espantosas en Europa de tantas personas que fallecían, personas mayores, sobre todo en residencias? ¿Qué pasó acá? ¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron para evitar ese espanto? Sí, la verdad que hubo un esfuerzo puesto en toda la República Argentina a nivel nacional, provincial y de los municipios, que hizo que esta foto horrenda, como vos decís, Karina, de países además desarrollados. En Canadá no llegaba información que el 80% de las personas fallecidas eran personas que residían en establecimientos de larga estadía. Y en Europa más del 50%. Entonces, ya con esta información hubo un esfuerzo denodado puesto en el sistema de salud de estos tres estamentos que dieron respuesta rápidamente a las necesidades de las personas mayores y al cuidado de las personas mayores que se fueron contagiando. Y además, una cosa muy importante. En estos países de los que estamos hablando, sobre todo en los países europeos, hubo una fuerte autocrítica de los profesionales del mundo de la geriatría y la gerontología, porque a la hora de asignar recursos críticos, como era una cama de terapia intensiva o de un respirador, hicieron claramente una discriminación por la edad. Nosotros la denominamos viejismo en Argentina. Entonces, estos recursos críticos se asignaban por una cuestión de edad. Eso, por suerte, en Argentina no sucedió. Así que creemos que parte del resultado de tener, a pesar de no ser un país desarrollado, un porcentaje infinitamente menor de este tipo de fallecimientos durante la pandemia, habla de que la sociedad tomó conciencia de que no se puede discriminar a la hora de asignar un recurso crítico en salud. Adriana, dos cositas. En principio, ¿qué dato quedás? Porque la pandemia en sí misma nos impidió en gran parte poder transformar estas políticas en cosas más visibles, ¿no? Porque gran parte del electorado, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, ha elegido bastante, con su mayoría, a la opción de oposición que destruyó el país hace cuatro años. Y ayer recibimos un cachetazo que tiene muy fúlpines factores, pero evidentemente este mejoramiento permitió que además pudieran ir a votar. La otra cosa que, Cortita, quisiera que nos comentes, porque muchos de los que escuchan este programa tienen una actividad muy hasta política, muy participativa, y a veces reclaman del Estado más presencia. Y yo quisiera que vos, Cortito, nos diga qué significó, seguramente sos un funcionario de antes, o tenés experiencia, qué significó ejercer la función en pandemia. Yo también trabajo en el Estado hace 30 años, con lo cual me gustaría que vos nos digas qué significó trabajar en pandemia, porque tiene características muy especiales. Sí, por supuesto. Muchos desafíos durante la pandemia, mucho trabajo contra el reloj, mucho contacto con los referentes de personas mayores de cada una de las jurisdicciones de la República Argentina, tratando de cotejar datos, de ir mirando las recomendaciones, porque la verdad que el confinamiento durante tanto tiempo para las personas mayores tuvo y sigue teniendo un impacto en el cual hay que seguir trabajando. No solamente impactó sobre la salud mental, sino sobre síndromes que tienen que ver con un mayor porcentaje de síndromes de inestabilidad, de inmovilidad, de estas cuestiones que tienen que ver con el aumento de las caídas, por ejemplo. Personas mayores que por el confinamiento no salían a caminar, a hacer actividades recreativas. Bueno, toda una cuestión de, digamos que consecuencias, de secuelas que dejó y sigue estar siendo esta pandemia y sobre la cual nosotros tenemos que seguir trabajando, por supuesto. Esto, Cari, quiero decir que es cierto que el Estado argentino ha definido prioridades respecto a la seguridad social y a la salud de las personas mayores. Una gran fortaleza es que en la Argentina más del 90% de las personas mayores está incluida dentro del sistema de seguridad social y el 100% tienen una cobertura de salud. Por supuesto que hay que trabajar en mejorar la calidad, la equidad, el acceso para que las personas mayores, por ejemplo, dejen de hacer cola para esperar un turno, que en el servicio de salud, digamos, la intervención de los profesionales y del equipo de la salud sea la adecuada, con la mirada adecuada, es decir, no enfocada en la enfermedad. Las personas mayores, en realidad, el equipo de salud tiene que trabajar para que la persona mayor los años de vida que le queden, los viva en plenitud y haciendo lo que la persona mayor desee hacer de acuerdo a su autonomía y libre disponibilidad para decir cuáles son sus preferencias e intereses. Miren, en la Argentina una persona que hoy cumple 60 años gira un pronóstico de vida de por lo menos 20 años más de vida. Sin embargo, de esos 20 años, 11 los empieza a transitar con algún tipo de dependencia. Y es ahí donde tiene que trabajar el sistema de salud para que estas dependencias aparezcan a los 19 años vividos, es decir, en el último periodo de la persona mayor. Ya que cerca del 80% de esas personas mayores que viven en Argentina, en Argentina, se encuentran en estado saludable. Hay un prejuicio, un paradigma a la sociedad que vincula a la persona mayor como que es enferma. Y esto no es real. Esto no es real. Entonces ya partimos de una situación equivocada. Y quiero tomar algo que vos me tiraste, porque me quiero dejar la pelota picando, Oscar. Vos mencionaste las elecciones. Y la verdad que en Argentina hay que trabajar mucho, mucho, porque cuando hablamos del derecho a la participación de la persona mayor, también hay que hablar de la participación en política de las personas mayores. Y hablar de la participación de la política de las personas mayores es incluirlos, integrarlos, también en las listas. Listas aconsejales. Es decir, son una parte de la población que va a ir creciendo hasta un 20% y en muchas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires son más que el 20% de la población total. Entonces tienen mucho para decir. Y cuando decimos que la obligación de votar es hasta los 70 años, estamos desestimulando la participación de la persona mayor. Porque quiere decir que no la consideramos tan importante a la hora de votar. Y eso hay que trabajarlo, hay que incentivarlo, porque hay que ver qué sector de las personas mayores es justamente el que va a votar. ¿No? ¿No será que hay una parte de un sector de las personas mayores que no va a votar? ¿Y cuál es? Es muy interesante lo que decís porque de hecho acá tenemos representación. Tenemos grupo femenino, grupo de personas mayores. Quiere decir que las personas mayores estamos activas. El tema hay una representación que a lo mejor eso es lo que nos da ese prejuicio, ¿no? El no identificar a la persona mayor con todos esos atributos negativos que en general los medios también fomentan demasiado. Así es. Qué bueno. Una preguntita que quería hacerte si bien obviamente no depende de tu sector pero en relación al tema del COVID y los viejos. A nosotros a mí me gusta decirle viejos. Ya perteneco al club además. El tema de la vacunación ¿cómo funcionó y qué importancia tuvo y cómo se fijaron las prioridades si esto implica un cambio en esa mirada que vos decías de lo que ha sucedido en este último año y medio que no puedo vivir así? En nuestro país rápidamente una de las prioridades además del equipo de vacunar por supuesto en primer lugar a los equipos de salud fue vacunar a las personas mayores. y esta vacunación primero con la primera dosis y después contemplando y garantizando el esquema completo hizo que rápidamente empezara a disminuir la curva de letalidad en las personas mayores en cada una de las provincias de la Argentina. Nosotros terminamos el año 2020 con un acumulado de una letalidad de cerca de 16 personas fallecidas por el total de la mortalidad que se producía a causa del COVID y actualmente estamos en una letalidad que ronda el 10% de la totalidad de personas fallecidas. Así que la tasa de letalidad disminuyó claramente y esto es producto de haber logrado una vacunación y un esquema completo en las personas de más de 60 años demostrando además que la vacunación es de alta efectividad superando el 70 y el 80% respecto del tipo de vacuna que se ha aplicado. Así que en Argentina la vacunación para las personas mayores ha sido más que exitosa y claramente ha disminuido la curva de letalidad a partir de la aplicación primero de la primera dosis y después con el esquema completo. Y además se priorizó que esta vacunación primero también se hiciera en las residencias de larga estadía. Adriana y con respecto a la pospandemia está en debate en el ámbito gerontológico el creer que la vejez es una enfermedad. ¿Es así? ¿La vejez es una enfermedad? No, claramente no es una enfermedad. La vejez es un proceso propio del curso de vida de una persona. Se envejece desde el primer día que nacemos vamos envejeciendo todos los días un poquito más pero como dije hoy aún las personas adultas que ya venimos arrastrando algún tipo de enfermedad como puede ser la hipertensión la diabetes la obesidad algún trastorno cognitivo podemos ser personas saludables durante el periodo de la vejez así que de ninguna manera la vejez es sinónimo de enfermedad. Adriana y avanzando un poquito más para darle un poco más de picante a la conversación ¿y el tema de la vejez y el sexo por ejemplo? Bueno, también eso es otro de los mitos por estos días hay una cantidad enorme de ofertas a través del Zoom de encuentros virtuales de webinar donde claramente se trabaja con el tema de la sexualidad en las personas mayores y bueno se ve muy claramente que es un mito más al contrario la sexualidad se puede disfrutar plenamente hasta el último día de la vida de una persona y depende siempre de la elección de ella porque sabemos que hay tantas formas de envejecer como personas cumplen más de 60 años hay una heterogeneidad por eso se habla de vejeces y no de vejez así que ese tema como el de la educación como el del trabajo son todos temas que tendríamos que trabajarlos para que en definitiva dejen de ser alimentar ese prejuicio que termina justamente en la constitución del viejismo ¿no? otra cosa Adriana con respecto a las mujeres porque a más edad se ve que sobreviven más las mujeres entonces femenidad y envejecimiento también es otro tema hay una cuestión de género ahí también claramente totalmente totalmente hay un envejecimiento una feminización de la vejez porque las mujeres viven una mayor cantidad de años por ahora ya vamos a ver después cómo se comporta esta curva a lo largo del tiempo pero también esto tiene mucho que ver cuando hablamos del cuidado de la persona mayor esto es todo un tema en las políticas públicas porque la necesidad del cuidado surge a medida que la persona mayor empieza con algunas cuestiones de dependencia que necesitan el apoyo de otra persona esa otra persona generalmente en un 85% proviene de la familia y en un porcentaje similar ese apoyo viene de la figura de una mujer pero además el cuidado no solamente proviene de una mujer sino que muchas veces la mujer también es mayor la mujer que cuida al otro también es mayor estamos hablando de que en promedio la mujer que cuida tiene de 55 a 60 años pero también observemos que en los hogares unigeneracionales esto que quiere decir que convive por ejemplo un matrimonio de personas de más de 70 80 años supónganse que esto en Cava en Córdoba en Santa Fe donde hay población muy importante de personas mayores hay mujeres de 70 u 80 años que siguen cuidando a su esposo y esto también hay que tenerlo en cuenta en la feminización de la vejez porque la mujer que cuida también es una persona mayor y que muchas veces hay acciones que también es otro gran tema hay acciones de maltrato o de violencia que en las mujeres se naturaliza porque ha pasado grandes periodos de ese sometimiento o de esa violencia de género sin percatar de que realmente es una cuestión a la cual no debería someterse una cortita y al pie como se dice porque estamos casi en el cierre del programa decíamos al principio que la dirección de la cual está a cargo de personas mayores es una innovación ¿cómo se refleja esto a nivel de las jurisdicciones provinciales? ¿tenés pares? y me gustaría también una palabra porque creo que has conformado un consejo consultivo que me parece que es muy interesante desde el punto de vista de su conformación para el diseño de las políticas bien respecto a las provincias nosotros también vemos la necesidad de fortalecer todas aquellas áreas de cada provincia que tienen vinculación con personas mayores porque hay también ahí una gran heterogeneidad hay lugares donde las provincias las áreas de personas mayores se encarga la misma referente de personas mayores y de contexto de encierro ¿no? vinculando a la vejez con el encierro hay otras que vinculan la vejez con enfermedades crónicas no transmisibles hay otras áreas de personas mayores que están vinculadas a áreas de personas mayores y discapacidad entonces es como que tampoco estos ministerios hablo de salud o a veces de desarrollo social donde no hay todavía los ministerios de salud áreas específicas de personas mayores que estamos trabajando para impulsar para que en todos los ministerios de salud haya una área específica pero esto ve habla a las claras de cómo tampoco hay una concepción bien definida que logre separar ese estigma o ese paradigma de la vejez ligada a la enfermedad a la dependencia al encierro bueno todas connotaciones absolutamente negativas de lo que es ser mayor en Argentina eso por un lado y por el otro la constitución del consejo constitucional da un gran desafío porque por supuesto que nosotros lo hacemos con una mirada federal a medida que tratemos las diferentes temáticas se van a convocar a expertos personas con trayectoria de las diferentes provincias pero en principio hicimos un núcleo de ocho ocho que nosotros lo denominamos el G8 de ocho profesionales que reúnen dos requisitos indispensables el primero que son expertos en la temática expertos en la temática son personas con trayectoria recorrida en el ámbito de la geriatría y la gerontología y segundo hablan en primera persona del tema de las personas mayores porque todas tienen más de 60 años y esto porque es indispensable que de las personas mayores hablen digamos ejecuten políticas diseñen políticas intervengan y participen las personas mayores y entonces en este G8 están como representantes del consejo consultivo que nos van a acompañar y nosotros por supuesto queremos primero que lo hicieron en una forma absolutamente desinteresada porque como se imaginarán todo es ad honorem y allí están la profesional Silvia Gascon que es toda una referencia obligada en el mundo de la gerontología Julio Demeroski que es un geriatra presidente de la sociedad argentina de geriatría y gerontología Gustavo Mariluz y este Julieta Odone ambos de la UBA y investigadores de la CONICET respecto al tema de envejecimiento este bueno Edgardo Kors que es un representante de HIV y del grupo LGTBI más Alicia Kirchner que es una representante enorme en el campo de lo que es la salud mental Liliana Händel que es la secretaria de género del municipio de La Matanza y ella la verdad que tiene una expertise muy importante sobre la feminización y feminización en la vejez y habla en primera persona y bueno creo no sé si me olvide y bien estamos en el 4-2 en el cierre del programa casi estamos pasados del tiempo así que bueno Adriana te agradecemos mucho y que hayas compartido con nosotros sobre todo este desafío tan grande y tan importante que desde el punto de vista político siempre se habla del diseño de políticas para jóvenes y es muy importante obviamente que esto se haga pero si no es importante para el diseño de las políticas públicas pensar en todos y pensar en lo que te decía al principio que el segmento de adultos de personas mayores de viejos es cada vez mayor y bueno que que hubo un gesto es que institucionalmente el Estado pase a ocuparse y que diseña la persona como vos que además tenés 14 años de trabajo en el PAMI allá por la barría y toda una experiencia política así que bueno te agradecemos mucho gracias es importantísimo el miraje del curso de vida hay que prepararse para como todo prepararse para el periodo siguiente que tenemos en la vida y los convoco por supuesto les pido que algún día me inviten para hablar de la participación política de las personas mayores me encantaría nos comprometemos absolutamente y y y y y y Gracias.